Dejamos los vídeos y los quitamos. Vamos a quitarlos, ¿no? No, déjalos de momento que voy a ajustar el micro. Ah, sí, ya estoy. Ya voy a fumar. Ya estoy potentemente poderoso. Pasa el vídeo del Wesker joven, tío. El Wesker chino. ¿Sabes dónde hay dos pistolas o tres, tío? Mierda. No, coge la guía. No, anda tú por aquí. Mira, a esta puerta aquí. Al medio. A ver, ¿dónde estoy yo? Yo voy arriba. Tienes que poner a hacer el punto del reloj. Coge los documentos, lo que veas por ahí. Que te dicen el código. A ver. Pero si no, prueba uno que puse ayer a ver si te funciona. Vamos, no tomamos, tío. Vamos. 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 No hay nada por aquí, tío. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Qué cabrón. Qué cabrón. Qué cabrón. Qué cabrón. 90 minutos 81. Hola. Pon 10.05. No entiendo el punto. Dale, dale el triángulo. Dale, dale el triángulo. Bueno, dale al... ...al... ...el archivo, coño. Dale, quita los nueve y te queda el número. O sea, los números son. ¿2, 3, 5, 9? Sí. ¿2, 3, 5, 9? Sí, seguramente. Sí, apróbalo. ¡Mira, hay un coche con una pistola! Y el chero que pasa es que te ha tocado la sopa, las pistolas o qué. No, tío, no puedo poner, va de 5 en 5. Quita los números. Quita los números. ¿Qué has dicho en 90? Pues en el primer número, en el primer quitan todos los nueve. O sea, coge el número que están todos los nueve. Ah, entiendo. Tío, no lo entiendes, colega. Tío, no lo entiendes, colega. Como no puedo estar por ti, espérate. A la idea. Tío, pues los nueve. Tío, pues los nueve. Selecciona los nueve en el primer documento. Los nueve, el cero. Los nueve, el cero. Siguiente. Tío, los nueve es que hace. El siguiente, pues coge el cero. El siguiente, pues coge el cero. ¿Qué hace el cero? Un tres. 0-3. Ah, 0-3-2-5. Eso es lo que puse ahí el otro día. Joder, tío. Muy sencillo el puzzle. Es muy sencillo el puzzle. Hacia puta. Las tres y veinticinco. Las tres y veinticinco. Me dice que me ha puesto. Las tres. Y veinticinco. Me dice de nuevo, eh. Pues bueno, ya te he dicho que eso que puse. Pues ayer a ver si va a ser otro. Míratelo bien. Pero... 3... Ah, que te lo digo. 8... 3... 2... Sí, tío. Estás cuidando. Las tres y veinticinco. La pequeña al tres. Sí. La pequeña al tres. Joder, tío. Yo está ahí, llego. Está ahí yo. Te está dando con rodonda. Claro. Te está dando con rodonda. Flipando. ¿Has entendido ya? 981. ¿Lo has hecho ya? No. Ya voy yo. No, a ver. No ha entrado en sangre. 981, tío. Si no tiene más misterio. Tío, quita tú los mueves en un lado. Que sí. Cero. 90 a los ceros. Un tres. Es un tres, sí. O sea, ¿qué es? Un cero, un tres. Un cero, un tres. 81, que es un dos. Un dos. Y un cinco. Cero, tres, dos, cinco. Si es lo que estoy haciendo. Vale. Ahora seguro. Es que no había encendido eso. Ah. Qué genius, tío. Qué genius, tío. Yo me piro. Tengo el lópez rojo. ¿Tienes el azul? Sí. Lo que da la vuelta más tonta. Vamos a la hall. Ahora se van a cagar los hijos de puta estos. Estoy por detrás del ciervo ese, ¿vale? Sí, ves un buen trago por allí. Por la salida, ¿no? ¿Por qué no un zombie me cubres? Vamos a la juega. Vámonos, vámonos. Estamos matándose. Tienes balas y todo, tío. Sí, cien. ¿Qué? Sí. ¿Dónde las han sacado? He dado la vuelta por el preso de arriba. Se ha quedado todo lo que había. Bueno, cien no, pero... Unos ochenta y dos, más o menos. ¿Dónde las han sacado? Las cincars... Ajayos, vámonos. Uy, vámonos. ¿Dónde las cincars llenas adecuado por mi calle? Esto es todo. ¿Qué? Guárdalas, así tiene dos. Combínalas. ¿Se pueden combinar? Sí, supongo. Qué bueno. Gracias. Un momentito, cuatro... 4161 es el código de Gaston Shaw. ¿Tienes todo el código? Sí, ahora recogí de bien. Ah, pues entonces no ha dado tanta vuelta lo que ha dado. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? Ese es el zombi. Ladrando. ¿Por esto la motoseña? Sí. Tú no puedes. Si no has pido el código, no te deja. No entres. Atrasado, el tío. Me han hecho el silla para nada al final. ¿Y qué? Me han hecho el silla para nada al final. Me han hecho el silla para nada al final. ¿Y qué? No entres. Me lo cojo entonces. Yo no lo he pillado. Ayer estuve con el mechero media hora en el mapa y no hice nada, tío. ¿Cómo lo haces para no entrar? No, no entro igual. ¿Cómo lo haces para no entrar en las taquillas? ¡Oh! 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 La hay un alberga, azulanda. ¡Esta es la hora! ¡Esta es la hora! ¡Esta es la hora! ¡Espera, espera! ¡No! La ha leado, tío. Toma. ¡No da igual! ¿Qué, tío? ¡Esta es la hora! ¡Esta es la hora! ¿Qué me das? Que me he se lo ha leado sin querer. Vamos a la primera vez verla, tío. Que es cuando pillamos ayer. ¿Vale? Ok Esta ciudad la pillo, ¿no? Sí, pero es que ya la vengo La tubería ya no hace falta, ¿no? Aquí hay un spray ¿Está por aquí? Sí, tira para abajo si quieres, no hago yo No, tira, tira Tira, tira Hay un spray y el cargador de pipa ¡Guau! ¡Tiene que ir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No puedo afinar. ¿Por qué tienes yernos, tío? Coge las tuas ahí de guay. Eh, espera. No sé si puedo. La verde no puedo. Ojalá tú y caminarla si quieres. Espera la siguiente puerta. Antes de que me mejieras ya lo había hecho. Bien jugado. He jugado aquí, pues. Buena vieja. Pues no puedo pegar una patada. Joder puta. Hay una hierba roja. Yo no tengo más huecos ahora. No puedo cogerla. Pero vamos por el otro lado primero. Ah, no, no. Hay que llegar. Es el primero. Vamos, vamos. Vamos. Un spray. Un mapa. Oh, las agarranadas. ¿Lo quieres? Eh, sí, pero ¿por qué lo cambio? Dame la pala de pistola. Aquí. Y darme el mostrático. ¿El antivirus? Sí. Y coge lanzar granadas. Ahora va, parece que hay menos lag, ¿no? Que ayer. Sí, parece que hay menos lag, ¿no? Que ayer. Sí, parece que hay menos lag. Ahí me va más fin ahora. Menos lag. Olegada. Teleporto. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Vale, antes de liarla. Espera. ¿Cómo se examina los objetos aquí? No se puede examinar. ¿Y qué hago con él entonces? Tienes que usar el P, el P no sé qué era, ¿no? Para que no se petara, ¿te acuerdas? Sí. Pues no, yo no me acuerdo. Hostia mierda era el otro lado, joder. Ya le hice yo que fui. El P de ahí, sí. Vamos. Me vas, tío. Ah, coge la llave roja. Ya estoy sin huecos, tío. ¿Cómo te van las cargas? ¿Te van bien? Me van de putísima madre. Mejor que antes, ¿no? Mucho más, bueno. Adiós, acá has de atravesar una puerta. Pero literalmente. Ahí. No me van a secar a respostarlo, tío. Diría que me van a acabar como tú con el escoduro. Ahora tendré que deshacerme del spray, si no nos toquen Mira pistola, muy simpática la pipa tuya Deja el cargador si quieres Si, porque la pistola es muy picante Te atarto yo Adiós, hijos de puta Híchalos eh, a pistolazo limpio No lo he odio tío Ah es verdad, no lo he guardado No me dejas hacer que te quita la puta La llave con una chiquita roja Si, hay que pillarme, que lo tengo hueco ¿Tienes tu espacio? ¿Eh? ¿Tienes tu espacio? No Hostia, hay hierro azul tío Espera, si, si, abro yo Voy a dejar hierro por ahí Dejo la hierro, es que llevo la hierro azul tío No, bueno si, cojo, si, si, déjala, déjala ¿Hay hierro azul? Si Tengo hierro 4 Un instala ya, me va a dejar aquí Ahí está la llave roja tío Vámonos que viene ¿Estás metido por la puerta? Creo que no ves Por la misma que la tuya ¿Ah, sí? Sí. Segurado. Acces, güey. ¿Te acuerdas más o menos, o qué? No. ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Si te matas antes. ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¿Qué fue? ¿Te ayuda? No tiene nadie en la vuelta. Hay dos bichos, güey. Mete un mazocazo de esos. No, no. No le lanzo el banano. Eso va. No. ¡Más. No! No. No, no! No, no, no le lanzo el barrio. No, no, no. No. No, no. Coge las, y te las enchufas. Voy a agarrar que le hay a razón. Sí. Oye, una cosa. El recipiente se cagó con él, tío, porque es que luego tenemos que doblar a venir. Hay que ir a... pues es que... Tienes que ir igualmente ahí para que te ponga la base que... en el recipiente. ¿No? No lo sé, es que no lo sé. Recuerdo que si lo tocabas se... Se abría y se rompería. Pero era una puta mierda. Hay que ir a la vista aquí. Ah, mira, es muy bien. Es verdad. Vamos. Hay que ir. Hay que ir. Hay que ir a la zona. Vamos. 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 por no matarlo vamos creo que estoy dando mucha vuelta pero en principio es así claro, una por la llave, bla bla bla, toca el panel la verdad es que das a uno del otro muy bueno, acompañamos aquí nos quedamos, está yo en la llave, la liamos un montón sí, pero hicimos más cosas sí, bueno, claro, pero te he dicho de venir primero aquí para por si acaso la liamos ¡Poño! ¡Hala! te has tomado al cabrón tu banda ha acabado, tío que cerdo hierba verde, ¿la quieres? ¡Bosquia! 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 Ya pasa de correr, tío A... 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 a disparos vivo vivo way ¿Cómo llegas a esa puerta? ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Te parás a nadar? ¿Te juro? No me suena, eh. Pero yo nadaste ahí y te quedaste en el lugar. ¿Has sabido que me dejaron, no? Sí. ¿A dónde llegas tú? Ah, por aquí. ¡Honda! Joder, tío, me suele, tío, me hay. Me va a salir la barra púrpura, tío. Yo soy R1 más L1. Hacemos la flexión de esta. Dominadas, tío. Enfrentándose a C2 y usted suba. ¡Muy bien, sueldo! ¡Oh! ¡Ven aquí! A ver, me siento de entrar más aquí en medio. ¡Vamos! ¡Vamos! Digo, la Cindy va a pillar tanta fuerza, te va a hacer una paja y te va a matar por lo menos, tío. Ya, veis, tío. Y está haciendo eso con la pistola en la mano, ¿sabes? Y es una camareta. Ni el pajillete al plus, tío. Ahora me estoy quedando a cuadros. Aquí ya vinimos todos por otro lado, ¿no? En otra manera. ¡Joder! ¿Eh? Están a la mesura ¿Que me llamaste genius varias veces? Sí Esta puerta no la han abierto ahora, ¿no? No Sí, de la estrada la han abierto No hay nada más que adelante Ahí le va a lanzar nada más adelante ¿Policial? Sí ¿A ver si? Hola Usted me he perdido, tío Underground Tuner Bueno, hemos cogido la base esta, que creo que no sé si es No, vamos ¡Dios! ¿Qué tira con la frente? Dos tiros no lo han matado He dicho yo que esa munición es criminal Es genial, le he testado al barrio Mira, pues él le bajará abajo, ahí atrás No lo sé Ah, aquí están, mira que hay botes Ese Alec, sí Tiene un montón, ¿eh? Sí, coge, coge Es que aquí tenemos que coger Para que te conozco uno suficiente Tú coge uno ¿No? El tuyo, no yo ¿Qué hacemos? Bajamos de tanto por aquí ¿Cómo no lo ves tú? Vamos, va Siente más lento ¿Dios? Se ha venido a atacar los jueves Gracias tío, qué buena esa ¡Tenemos que ir! ¡Apúntame, por favor! Aquí me pone, Reagent Case. Se siente vacío. Ah, bueno, o como se llame, esto. Y el otro está cerrado. Ahora sí que tenemos la base, de verdad. Mira, hay otra pistola. ¿Otra? Sí. Joder, ahora no van a salir pistolas, tío. Bueno, ahora sí que ya podemos mirarnos de aquí. Ahora hay que hacer todo ahí. Ahora hay que hacer lo que hicimos ayer. Todo. Pues eso, bueno. Vuelve a 25% de vida. Este pavo es inmortal, tío, de verdad. Oye, ¿cuánto estás tú del virus? Ah, 20. ¿Tú? 27. Pues si el virus va avanzando. ¿En qué modo la dificultad nos has puesto? En extremo. Bien. Bueno, adelante. Tío, vaya manchaza de sangre dejada. Por aquí, ¿no? Sí. O sea, voy a cargar la pistola, tío. Vamos. Let's goooo. Como puede ser que estaría un 30% del virus, tío. Fue, en, en... Bueno, ya hubo media hora de juego ya, eh. Sí, eh. Fue, que rápido ha pasado. Uy, un zombie detrás, tío. Corre, corre. Bueno, pero hemos hecho, hemos hecho la parte larga. Es que esta zona realmente se tiene que poder hacer más rápido. Bueno, lógicamente, si te has dejado pasar media hora. Bueno, lo que hemos dado mucha vuelta. Y ahora estamos dándola también, realmente, por aquí no se tendría que salir. En otro camino más corto, supongo. Ya, Juan. Si decidimos hacer el speedrun. No creo que lo consigamos. Sí, sí. Cogemos la guía... Y nos empollamos el mapa. Un cuchillo. Una navaja, tío. Eso lo usa el David. Para hacer armas, ¿no? El David es la hostia, este personaje. En el 2 me voy a coger. En el 2 me apareció ver un hombre, que era como una especie de jefe. ¿Un ovni? Un hombre, un hombre. Espera, para ahí no. Ahí. No sé. El 2 me lo petó una vez solo. No me acuerdo mucho. Uy, chaval, me has hecho skate, tío. ¿A qué planta? ¿Vamos al 4F? Venga, mismo. El Sotano 4. ¿Eh? El Sotano 4. Venga. No tengo teoría, tío. Yo estoy a full de hierbas, eh. Eh, qué divertida esta zona. ¿Repetimos, o qué? No tengo teoría, tío. Mierda. Ya fue. Pobre araña, tío. Seguro que no está ahora. Vamos a ir. Ah, vamos, que me han envenenado a mi. Vamos. Es un poco rápido para ganar esta yerba. O sea, hay yerbin que te molías de risa, tío. Y ahora no la quieres ni matar. Espera, cojo el yerba azul de aquí. Ahí arriba hay yerbas, eh. Yo estoy a full de todo. Yo estoy bien, también. No hay nada más allá. Vale, hay que ir a por el veneno, ¿no? El otro, ¿cuál era? Ah, era el T-Virus. La T-Base. La sangre, la base, la tenemos. Y lo otro que era, tío. El virus. El veneno, que diga. Ah, eso, veneno. De la colmena. No hay nada más allá. No hay nada más allá. No hay nada más allá. Aquí lo que estaba la metralleta. ¿Vas a ver aquí? Eh, por qué... ¿No hay nada más allá, ni lo que me ha sido? No hay nada más allá. 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 Dios, que te lo culo. Para delante, para la izquierda. Vamos, para la derecha. Aquí, vamos a salir. No, solo viene a recoger la metadeta. ¿La has cogido? Sí, sí. Sí, pues te digo, vamos a hacerlo un poquito rápido. Aquí, si quiero, nos separamos. Vamos a buscar a ver. No, espera, te la muerdo. ¿Puedo por ahí? Entra, entra, ayuda. Mira, son malas de pistola, tío. ¿Sí? Me quedan de las buenas, pero me las quiero guardar. No, no, no. No, no, no. A tu momento. Estás muy callado, tío, tío, algo. Me duele el estómago, tío. Joder, 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 joder. ¿Para qué puesta? ¿Esa o la de aquí a la derecha? No, no, espérate. Luego lo vamos a uno a cualquiera, tío. Luego lo vamos a la otra. ¿Tú qué es la que quieras? Deja los zombies, tío. He abierto esto. Vale, esta era la que empalmaba. Vale, vale. ¿Qué es eso? No podemos abrirla, tenemos que moverla. Esto es todo. Toma, dame tu pistola Gracias, colega ¿Llegamos de aquí ahora por esta puerta? ¿Lugo? Si, 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 si Vale, una por la otra, ahora cogemos el ascensor No, tenemos que bajar a la colmena igualmente, tío ¿Eh? Tenemos que bajar a la colmena Claro, pues se baja por el ascensor, ¿no? ¿Si? Es verdad, si, si, si Aquí tenemos que venir para utilizar el ascensor Hemos puesto la corriente ahora Vamos a meter esa habitación a ver que hay Voy para el ascensor, tío Que tío Tío otra pistola tío joder vale he conseguido munición y una hierbita bien duro que se va a llenar el solundario madre mía ¿vale? ¿o qué te has metido tú? te espero ahí hay dos zombies hay que subir las escaleras tarde me lo has hecho tarde te espero aquí tío y vamos juntos al ascensor estoy al 40 ya el virus tío 40 ya no tienes ningún antiviral lo que no entiendo es por qué sube tan rápido tío porque cada vez que te tocan te sube el virus sí sí pero me ha subido mucho más rápido que el otro día no tío traes no no tío traes no no tío, ¿te he visto? sí, tenemos a mí Por fin, tronco Madre mancha, que ciego estoy Por Dios Hay que matarla Con este paso mal vamos Buenas Yo estoy disparando como un gilipollas Pero he gastado 20 tiros No me quedan 4 ¿Tienes hueco para coger el vidro de ese? No Puedo tirar la P base Si quieres, ¿la tiro? Si, tírala Ya la llevo yo Tiro la P base Si, si Vale, llevo el V, ¿vale? Tú llevas el V, yo llevo el otro Falta el virus Estoy subiendo por las escaleras Que bueno, tío Madre mía, allí nos hincharon, eh Nos fundieron a base de darnos picotazos, tío ¿Ve a coger un momento el estrés para curarme? Mira, antídoto aquí, antiviral, creo ¿Si? Si, antivirus, cógetelo Todo tuyo Antídoto, esto es para curarte Antivirus, guay ¿Tómatelo? Si, me lo tomo No, tío He salido He perdido la pistola Espero que siga la habitación, ahora Si Me da mal, tío Yo no te hago a más huecos Pues me tocará tirar a mí la pistola esta O la O las balas No, la pistola mejor, tírala ¿Qué balas? La pistola, tírala Aquí tienes la Aquí tienes el de esta La tarjeta, donde estoy yo Joder, tío, ¿qué tiro ahora, entonces? Tira la pistola ¿Aquí? ¿Aquí? Tenemos que ir Tiro la pistola Sí, yo solo aquí Ya no hace falta más la tarjeta esta Aquí, yo solo aquí A ver, ahora hacemos una cosa Para que no tener que dar la vuelta Si no es un percal Sales tú por la puerta Y verás una escena Que entra el Tiran este Como tú tienes tiempo De quedar más rápido Te darás tiempo a dar la vuelta Pero si no tienes tiempo De quedar iguales ¿Eh? Sí, sí ¿Aquí te puedes dar la puerta? Lo mejor de estar aquí, ¿no? ¿A la agullo entonces? Pues cata ahí, cata ahí Sí, porque tú lo hiciste ahí bien Y no me fío de mí Ya que te puedo matar de un golpe ¿Quieres entrar y salir de la habitación? Sí, es un truquito Pero si no tienes que dar la vuelta a la habitación A ver si va a entrar por ese lado Seguramente ¿Entonces cómo lo hago? Várate, cata ahí Ya vendrá, tranquilo No sé, pero viene un poco abreado ¿Dónde está el mariquita este? No, no, prisa Yo campeo aquí, vale Vamos Me pongo la tienda de campaña Vale, entra por tu zona ¿Por dónde viene? Ahora lo veremos ¿Por la derecha nuestra? ¿Qué hace? ¿No dirá que se ha tirado? Se mete por ahí ¿Será gilipollas? ¿Qué genius, tío? ¿Ha abierto la puerta? ¿Se ha ido y le ha cerrado? Se aparece Madre que lo parió el tío Joder, macho No volverá, ¿eh? Yo no tengo brisa Es que nadie se vuelve No volverá a ir al baño O algo No, no te quito más Joder, macho, tío Es que inúfriate Cambia habitación ¿No es la venta? Sí, sí, sí Que te habéis estado ahí campeando Que ha dicho Y de Blas Ni de Blas Vengo yo Que el maricón este me he hinchado Estoy campeando Ni como en el Call of Duty Ah, ya lo digo, ¿eh? ¿Dónde está el sala? No, la mía ¿Dónde estoy? Yo estoy en el otro Viene, viene Sal de ahí Sal de ahí Hazle el señuelo Hazle el señuelo Yo sí que puedo darle al cacharro Mierda Mierda ¿Qué? Le he dado Le he dado Me has dado a mí Dios, me has destrozado, tío Sal de ahí Sal, dale, dale Me has dicho que le dé, tío Si ves, sal de ahí Si ves, sal de ahí Que nos puede matar Un golpe Gracias Nos has dado a los dos No, no, no Llávatelo para otro lado Dios, qué manera de liarla, tío Llávatelo Va por ti Va por ti No le puedo dar, tío No es posible, tío Estoy en danger, tío Vámonos Vámonos de aquí, tío Madre de Dios ¿Cómo es posible? ¿Estás en danger? Sí Estoy en cauto de naranja Tira, tira Tira tarjeta Se ha levantado Se ha levantado Vete, vete, vete ¿Qué? Me has pegado una pata en el culo Vete, pues, vete por aquí No, no, mierda Tío, se van a deliviarla, tío Está bloqueada, está bloqueada No, pero, ¿dónde vas? No sé Bueno, entra ahí, entra ahí Da la vuelta Tío, me has pegado una pata en el culo Me he levantado Me has pegado una pata en el culo, tío ¿Dónde estás? Vuelve, vuelve a la habitación otra vez Eh, tío, me va a matar, eh No, tranqui Pero no debería estar muerto Métete por la puerta esa de ahí Sigue, sigue recto ¿Sigue? Me decían que estaba bloqueada, tío Esta, esta, esta Sí, sí, pero me decían que estaba bloqueada Porque estaba apoyando a Dios Me he quedado rayado Tranqui Vale, ahora pita la flada de ascensor Eh, tío, por favor, prepara una hierba roja y verde Voy Baja, baja, baja ¿Por aquí? No, para otro lado ¿Por cuál? Para la que está totalmente enfrente ¿A la opuesta donde me he metido? Sí En la otra parte de ahí Mierda, viene a por mí Me voy Qué manera de liar Que lo estamos haciendo, tío Te metes en el ascensor y te vas al 3 Yo lo siento, está el tirán ahí Soy muy valiente Adiós Métete, métete, métete Me ha abierto la puerta, tío Me ha dicho, pasa, por favor Y te vas al 3, eh Corre al 3 Al 3 Hay zombies, tranqui Corre, 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 corre ¿Al 2 o 4? Al 3 Al 3 Hostia, tío Pero no debería estar muerto, tío No, está inconsciente ¿A dónde me voy, Mitchell? Al 3 ¿Por la derecha? ¿A apreciar la puerta? No, tú veas Aquí tiene que venir el tirán, ¿no? Aquí un montón de antivirales Hay uno que te recupera vida Tómatelo Está en el fondo, por ahí Es un antivirus normal Recupery medicina Sobrado, tío Y encima me bloquea el virus Has pillado la sangre, tú, ¿no? Maravilla Sí, tengo las dos Qué manera de liarlo a cero, tío Mala, con mirarlos ¿Dónde está la máquina? ¿Es esta de aquí? Por ahí está, sí Vale Uf Ya acabamos la pantalla ¿Ya te dejaste el vídeo? ¿Quieres verlo? Sí Sí Hemos pillado lo que no está escrito ahí con el tirán Ayer la liamos un montón en la pantalla Y a la primera la hicimos Espérate, espérate A ver ¿Qué tienes tú? Toma Tío, que me ha pegado una pata en el culo el tirán, tío Esto es todo No estoy bien, tío Bueno Me ha quedado igualmente Gracias Hostia, qué guapo Los hunters ahí colgados, tío Oh, oh, oh Toma, aquí tiene granadas Sí, déjamela a mí, por favor ¿Qué? Una metrallita ¿Me ha dejado una metrata en el suelo? Subo, yo tengo otra Atatatatatatata Atatat battle Atatatatatata Pero el de Israel Reflate va la más rápida del mundo. Hectic, hectic, hectic. He's been monitoring your progress from here. I am grateful for your assistance. I am grateful for your assistance. Daylight, Daylight, is it. The only resource, the only resource, against the T-Virus. I cannot give it over to Roa. They are the ones responsible for the catastrophe which has befallen the city. In retrospect, that entire T project is a total disaster. Brute force. Do not be the only criterion for a weapon. That must also be beautiful, unique, and godlike. You will also assist me. You're going to play with my ultimate creation. Wow, this is a scientific law that I'm going to play with my ultimate creation. Okay, this is something we need to play with that Pboyt. Time, guys. Das trumpet. harsh crime. Lo nagging. No lo cargues, roo, roo. Tức what the fuck. He surprised me. No, who is the fuck? I can say, he is friends. Hola Hola ¿Para qué? ¿Qué hay que hacer? Hola Pues no tengo la menor idea Vámonos Joder macho Hemos venido por aquí Toca el interruptor ese ¿Dónde hemos visto la base? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿A la base? No, no hay electricidad Si no hay electricidad no puedo jugar al sensor Quédate ahí De la máquina esa ¿De dónde vas? Quédate ahí ¿Se ha activado algo? Si Si Está girando ahora Está generando el real Vale Cógelo, cógelo, cógelo Lo que sea, lo que sea Enchófatelo ¿Qué tiro? ¿Lo has enchufado? Si Tengo que quitar el virus Espérate, ahora voy a cogerlo Sí, aquí nos ha ido Tenemos que enchufar los dos ¿Qué tenemos que hacer? Y tenemos que salir por la puerta donde la han pegado el tiro Que la acabo de ver ahora Ya está ¡Vamos, vamos! Mierda, pedo la lanzacronada Aquí lo tengo, vale, vámonos Vámonos Vale, sala de máquina Echando hostias, eh Qué bueno, tío Ya no tenemos el virus Yo lo diría, me meto en una base Veneno y sangre del Tyran Y te curas Tengo que ir ¿Eh? ¿Por qué te estás metiendo antivirus, tío? Para curarte Es una base de... yo qué sé Entonces supuestamente existe una cura Para el virus T Para el T sí, en principio Y quizás no para el virus G, pero para el virus T sí, ¿verdad? No, no, a veces es como un espinado, ya lo sabes Jajaja, me acabo los Ah, para abajo, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Esto me parece a mí mejor del 6 Y del 5 Y que revela, tío Vale, tenemos que pegarnos Una vuelta ¿Sabes dónde hemos enchufado el Tyran eso? Te lo hemos metido al Tyran Te lo hemos enchufado al Tyran, tío Así que rapidito Sí, estamos al lado, pero aún falta todavía Sígueme Creo que voy a ser mejor yo por el ascensor No, por aquí no O sí No, no sé No me acuerdo el camino Creo que era por ahí, pero vamos por aquí Este camino, no sé cómo lo sea Oh, oh, ahí viene el Tyran, corre, corre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, sí, sí ¿Por aquí? Hijo de la gran puta Puto Tyran, tío Puro un same bolt de mierda Baja para abajo ahora, eh Baja para abajo, izquierda Mierda De mi puta dislexión Ya puedes correr Vale, ya viene el colega Pues ya, pues no, no sé ¿A dónde, Mitchell? ¿Por aquí o no? No sé dónde te enoje No lo sabes de qué Es que era la puerta, la puerta andemocidad antes, creo No, ven aquí, aquí Hostia, está rota Ahí estoy, ¿qué? Hostia, no No, estoy yo, estoy yo No he entrado Voy, voy ¿Dónde estás yendo, tío? Oh no, me estoy equivocando también No, ahora sí Sigue, 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 rodea, rodea Ahí está escala Ahí está escala Ahí está, donde le hemos metido el chimpazo de ese T hay perros, chico Sí, creo que por aquí no es Sí, sí, más, más, bien Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí, espierta, rápido. ¿Más? Espérate, no salgas semi, espérate. ¿Eh? He salido, tío. Mierda, viene el Tairán. Voy, voy. Estoy fuera. Baja, baja, baja. Ahí, esa puerta. Vale, te voy a salir. ¿La pista del fondo? A ver, fondo, fondo. Me deja. Ah, la derecha. ¿No has leído nada aquí ya? Tío. No. Espérate por aquí. ¿No te dice nada? Mira tú, a ver. No te dice nada. Toma. Tú que eres más rápido que yo. Toma. Perdón. No sé nada. Seguimos por aquí ahora mismo 25 segundos 10 segundos El principio es donde estamos, tenemos que salir fuera para que no nos pille la presión No se pongo, pero me espero cualquier cosa No tenemos que ir a esta puerta Si no pues hemos muerto, una de dos Mira Fran otra vez Colegas tío, desde que dejó la radio ¿Qué? ¿Para dónde vamos? ¿Dónde vas? ¿Para donde te he dicho antes? ¿Tienes que hay por aquí asunto? Si Te nos ha enseñado el bombero ahora ¿Por ahí seguro? Ahora sí que está abierta, vámonos Si 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 Dios tío, tengo la salada antes que empiecen a ver bien Estas son granadas Estas son granadas Estas son granadas ¿Para que hay una condición? Espera que aquí arriba hay algo Vente, vente No, no, ya va bien ¿Qué haces retrasado? Granadas No, que aquí hay una hierba ya 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 Buce Toma, ven ¿Qué? ¿Qué me vas a dar? ¿Un spray? ¡Vamos! ¡Esto es todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mulción para el refri! ¡Vamos aquí! ¡Oh! ¡No me lo esperaba! ¡No pasa ningún resiñirébil esto! ¿Modito irón activado? Sí, sí, el sarcasmo me quedó apetado. ¿Qué? Hay que matarlo, ¿verdad? ¡No me descargas, cabrón! ¡Funda estoy! Se me está haciendo teleporting, tío ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Vaya cuantazo me llevó! ¡No! ¡Salta, salta! ¿Por qué es el pelotón? ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios, lo que había hecho! ¡Tú no disparas, tío! ¿Tío? ¿Qué haces disparando ahí así? ¡No, no! ¡Eres estupe! ¡Eres estupe! ¡Eres estupe! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tío, oscuro! ¡Tenía 20 y pico granadas, tío! ¡Joder! ¡Qué puto juegazo! ¡Qué puto juegazo! ¿Lo has quitado? No, no he tocado nada. Lo has quitado. No, no he tocado nada. ¡No lo quites! ¡Fuck you! ¡Hostia! ¿Quieres un café o qué? Otra vez, tronco. Eso me ha reventado. Me voy a encantar, colega. Me voy a encantar. Me voy a encantar. Me voy a encantar, me voy a encantar. Pues muera la noche, ¿no? Uh! Venga, tío. Esto ha caído al lado, tío. ¿De nada? No tengo balas. He visto la zona. ¡Joder! Está duro, eh. Está duro. Está duro. Hay un final que era una pasada, me acuerdo. Que... no se salvan. Y solo es si vas con el... con Jim y Kevin. Se quedan dando el tiran, va a acabar la lenta y va corriendo. Y se ve el Kevin a proteger al Jim ahí. De eso, pues se supone que mueren. Bueno, es que... Pasan todos, vale. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. El final del mundo viene de repente. El único que yo conocía fue esos días quietos en la ciudad. Me gustaría agradecer por hacer una nueva vida. Pero ahora es todo se ha消ado. No puedo parar de se desesperar. Lo que la miedo se ha消ado. Y cualquier tracción de lo que había antes se ha desesperado. No puedo darse de este sentimiento de perdón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para el futuro. Exactamente. ¿Qué es eso? No te jodas de ti. Ustedes tienen 15 minutos más para salir de ahí. Aquí están los resultados de hoy. Hace seis meses, pero el número es todavía el mismo. No hay manera que la gente pueda mantenerse el mismo tiempo, pero el número es todavía el mismo. No hay manera que la gente pueda mantenerse el mismo tiempo. No hay una llamada por ti, no de la oficina. No, ponlo en cuenta. Señor, hay una llamada por ti, desde la oficina. Ponlo en cuenta. ¿Es todo listo? Sí. ¿Es todo listo? Sí. ¿Es todo listo? 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 En la misma sala de paak de Eli? ¿Es todo listo? Chico, se muestra tanto el doble lo que pide parações para que sea Rango S. Puse igual. Yo les gusta como un niño